La segunda vez que es candidato, ¿no es cierto? Candidato por segunda vez. La segunda vez que soy candidato, sí, un honor acompañar en este caso a Benilda en el sublema Resolver y Mejorar. Presentate vos mismo. Mi nombre es Nicolás Pintos, tengo 33 años, soy trabajador en el sector público, trabajo en el área de prevención de trata de personas, ahí es donde me desempeño, pero además tengo un trabajo ad honorem hace unos cuantos años, desde la ONG Colectivo 108, que es el lugar que me enseñó a militar y dar nuestros tiempos, poner nuestras manos al servicio del que más necesita. Nicolás, en este trabajo que haces ahí en el área de prevención de trata de personas, es un trabajo silencioso porque tiene que ver también mucho con las investigaciones que pueden hacer las fuerzas de seguridad, que luego se encargan del rescate y también la asistencia a esas víctimas de trata, ¿no? Técnicamente la asistencia es algo que le corresponde al Ministerio de Derechos Humanos, nosotros nos dedicamos a lo que es la representación en el Consejo Federal a través de nuestra coordinadora, la licenciada Kosinski, y nosotros el equipo lo que nos encargamos es de llegar a cada escuela para poder enseñar a los chicos y a las chicas cuáles son los mecanismos que utilizan las redes de trata para captar. También estamos acompañando la capacitación de la policía, de las fuerzas en nuestra provincia, esa es otra de las tareas que tenemos, y no menor las tareas, son claves, porque cuando los adolescentes, la mejor herramienta que pueden tener nuestros jóvenes, nuestras chicas, nuestras adolescentes de las escuelas, es contar con la información. Y yo siempre digo, cuando nosotros llegamos con información de cómo prevenir, las personas que se dedican a la trata de personas, los delincuentes, estas sinvergüenzas que se aprovechan de las personas, están dos pasos adelantados. Entonces ese también es un desafío, es poder conocer y estar actualizado de cuáles son los mecanismos que utilizan para captar. Mucho de eso es a través de oportunidades de trabajo, ¿no? Sí, en estos tiempos de crisis se incrementa la captación a través de falsas ofertas de trabajo. En otras épocas tenemos también ofertas de jugar en algún club en Buenos Aires, en la vida exterior, sí, sí, sí. O sea que no solamente las chicas son víctimas, sino también los varones. Sí, exactamente. Hay un porcentaje que también son los varones. No hay edad, no hay género, no hay situación socioeconómica para ser víctima de trata. Eso también es otro de los mitos que tenemos que hablar, porque a los jóvenes, siempre se buscan distintas estrategias, distintas propuestas, pero en los tiempos de crisis sí se incrementa y hay mucha más vulnerabilidad, porque las mamás, muchas veces, en la desesperación de llevar el pan a la casa, se habilita esto de ir a trabajar a otra ciudad, a no investigar tanto de dónde viene la propuesta de trabajo. Y tuvimos hace un mes un rescate en Buenos Aires de dos muchachos que se han venido a trabajar de albañiles en la localidad de Moreno y pudimos traerlos de nuevo a la ciudad de Posadas, dos víctimas de Posadas, dos varones, un muchacho de 40 y otro de 32, buscando un futuro para su familia, terminar en una red de trata. La trata de personas no es solamente con fines de explotación sexual, también está con fines de esclavitud laboral. Sí, explotación sexual, explotación laboral, matrimonio servil, extracción de órganos y pornografía infantil. ¿Extracción de órganos? Sí, la extracción de órganos. La famosa, esos mitos de que hay un auto sospechoso secuestrando personas, existe. La extracción de órganos, dentro de lo que es la tipificación, dentro de lo que es la ley, está la extracción de órganos. ¿Pero para qué? ¿Para llevarlos a otro lugar? Porque en Argentina, para ser... No, hay un mercado negro, obviamente ilegal, de órganos. Y lamentablemente son los niños más pequeños los que están más vulnerables. Bueno, la ley dice que las personas menores de 18 años no son donantes. Entonces también hay una demanda de personas inescrupulosas que son capaces de acudir a la trata de personas para... Es un trabajo muy interesante el que hacen porque visitando especialmente las escuelas secundarias, le dicen a las chicas y a los chicos qué tienen que tener presente, de qué forma son los avisos, qué les dicen los contactos cuando se hablan por teléfono, por correo electrónico, habitualmente a los que luego pueden ser víctimas de trata de personas. Comentabas que estás en el colectivo 108. Es un colectivo que trabaja básicamente con la diversidad sexual. Sí. Explícanos el trabajo que vinieron haciendo en este tiempo. Bueno, nosotros nos fundamos, empezamos a trabajar hace unos cuantos, cuantos años, cuando en la ciudad de Posadas un joven adolescente decidió, decidió una forma de decir, nadie decide eso, quitarse la vida, ¿no? A través del bullying y del maltrato que recibían. La discriminación. Discriminación. Sentíamos que teníamos que hacer algo y nos pusimos a hacer radio. Y la radio se convirtió, nos empezaron a convocar desde otros espacios, viajamos a Buenos Aires a representar a la provincia en el foro de comunicación y diversidad. Y jóvenes se paraban en la puerta de la radio queriendo conocernos y queriendo saber más. Y así empezamos a habilitar un grupo por fuera de la radio y así nació el grupo. Hoy somos una fundación que tiene unos cuantos miembros que trabajan a Donoremi al servicio de otros. Y muchas personas que vienen a pedir ayuda desde un asesoramiento legal, psicológico, asistencia tal vez de alguna necesidad económica o organizarse, ¿no? El simple hecho de encontrarse con pares que tienen un problema similar y en Colectivo 108 se dan cuenta de que más que a buscar ayuda vienen a darse cuenta de que eso puede ser una herramienta de la solución. Y luego comienzan, como por ejemplo, con el sumar voluntades, que es un proyecto que venimos llevando adelante con la Subsecretaría de Prevención. salir a la calle a hablar de discriminación, a contar sus historias, a promover los derechos humanos. Eso, ¿no? Vienen a buscar algo pero se dan cuenta que tienen mucho más para dar que para recibir. Y tu idea, llevándola ya al Consejo Deliberante de la Ciudad, si tenés la posibilidad de ser electo, tiene que ver también con proyectos en ese sentido, imagino. Sí, hace unos cuantos años ya presentamos en el Consejo Deliberante, de manera particular, el proyecto de inclusión laboral para personas trans. El día domingo, cuando llegue al Consejo Deliberante, nos ponemos en marcha ya directamente como concejal a trabajar en un proyecto de ordenanza, tomar el que ya presentamos hace unos años como particular y que se vuelva ley en nuestra ciudad. El proyecto de inclusión laboral trans tiene tres ejes. Uno de, justamente, de crear un cupo dentro del esquema de la Dirección de Equidad de Género para personas que necesitan ser empleadas. También la formación permanente porque hay un grupo de personas trans que no tienen, que fueron expulsadas de la escuela, expulsadas del hogar, marginadas históricamente. Entonces, para generar también la posibilidad de que se puedan formar, esas herramientas existen, no es crear nada nuevo. En la provincia tenemos un Instituto Misionero de Estudios Superiores que es el IMEX, que tiene formación tanto de secundaria como para estudiar políticas públicas. Las herramientas ya están, solamente se trata de incluir. No estamos hablando de incorporar nuevos empleados porque no necesitamos más empleados en la municipalidad, sino de que si llegase a haber ingresos, porque tampoco queremos echar a nadie, entendemos que el 1% de esas personas que trabajan en la municipalidad tienen que ser personas trans porque tiene que ser reflejo de la misma sociedad afuera. Entendemos que hay alrededor de un 1% o 2% de personas en el mundo que son personas trans, lo mismo para Misiones, lo mismo para Posadas. Entonces, el 1% tienen que ser personas trans en el Consejo Deliberante. Simplemente para darle las mismas oportunidades a las personas trans que fueron históricamente vulneradas. Actualmente, mayormente trabajan como trabajadores sexuales. ¿Por qué? ¿Porque no les queda otra? ¿Porque no tienen, como decís vos, la discriminación? ¿Las va llevando a dejarles un único camino? ¿Por eso también este proyecto? Bueno, primero son las mujeres, te habrás querido referir como a las trabajadoras, pero no son trabajadoras sexuales, Gustavo. Una trabajadora sexual, un trabajador sexual es una persona que por motos propios elige de manera consciente, está realizando un trabajo. Y nadie, nadie, pero nadie va a elegir estar parada en una esquina, pasando frío y pasando violencia. De ninguna forma existe eso. Lo que estamos hablando es personas en situación de prostitución. La prostitución está reconocida como una situación de vulnerabilidad. Y si reconocemos que es una vulnerabilidad y tenemos personas que toman decisiones todos los días, yo siempre digo, parece que todavía hay políticos que no han pasado por la avenida Uruguay, que no han pasado todavía por la avenida Santa Catalina, o muchos no han hecho campaña por esos sectores. Y esto no es de ahora. Y como te dije, fuera del aire, esto se soluciona con dos políticas públicas. ¿Qué por ejemplo? El cupo laboral para personas trans. Dando efectivamente un empleo. No generando gasto para la municipalidad, sino dentro de lo que ya hay, que se tengan en cuenta estas personas. Porque además es una medida positiva, hablamos de derecho de medida positiva, cuando tomamos decisiones que le abren la puerta a personas que históricamente estuvieron por fuera sin cerrarle las puertas a los que ya están. Tiene que ver con una integración. Y además tiene un doble efecto. Directamente le transforma la vida a las personas trans de un día para otro. Le tiene dignidad, puede... Dejamos de tener problemas de acceso a la salud. Hoy el sistema de salud de la provincia de Misiones tenemos un gran problema de lo que son los tratamientos hormonales y acceso a la salud de personas trans. Y si hablamos de personas que tienen empleo, van a poder tener su obra social o van a poder pagarse sus tratamientos. Ya hablamos de que hay problemáticas que se empiezan a salvar por otro lado. Y además un efecto para todo el 100% de la sociedad porque transforma a nuestra ciudad. Empezamos a tener en un mostrador, en una mesa de entrada, una persona trans. La gente empieza a sentir más sensibilidad, empieza a conocer más a estas personas y la discriminación también empieza a disminuir. Bueno, estos proyectos más aliados, si llegás o no llegás al Consejo Liberante, igual los vas a seguir impulsando. Sí, sí, seguimos trabajando. También otro de los proyectos como concejal es la creación en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de un área especial para trabajar problemáticas de mujeres y de la diversidad con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad. La aplicación de manera efectiva y real de la ley Micaela, necesitamos que la Municipalidad de Posadas apruebe que de manera efectiva todos los empleados municipales, todos los empleados del Consejo Liberante, de los tribunales de cuenta, estén preparados para tratar con una perspectiva de género porque no de manera caprichosa, sino porque primero es una necesidad y segundo de que sabemos que tenemos un compromiso como Estado. El Frente Renovador viene con un compromiso, viene aprendiendo también, se viene adaptando y las luchas de género también es una lucha que tiene que estar en agenda y no vamos a parar de trabajarlo, desde el Consejo Liberante o por fuera, como lo venimos haciendo hace años. Las ideas también tienen o apuntan a disminuir y en lo posible erradicar los travesticidios, imagínate. Sí, en Misiones tenemos tres travesticidios, el último que recordamos es el de Evelyn Rojas, que movilizó a la ciudad, empezamos una nueva etapa, lamentablemente la compañera tuvo que morir para poder empezar a reflexionar y que también es un logro y me emociona recordarlo que en las marchas del Ni Una Menos, en la marcha de Piedad de Justicia, cuando matan a una mujer, el nombre de Evelyn Rojas está en los carteles, levantado, eso también es una conquista que le vamos ganando espacios y nuestras muertas, nuestras compañeras empiezan a ser las muertas de todas y el pedido de justicia que no claudica. Nicolás, ¿crees que este sector va a generar un gran acompañamiento a Benilda, a la candidata a intendente? Estoy seguro, estoy seguro que la diversidad de posadas sabe quiénes somos los que venimos trabajando hace años desde un pequeño lugar, tal vez muchas veces de manera silenciosa, porque hablamos de historias y no andamos contando las historias de las personas, pero de manera silenciosa la comunidad sabe, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans, y a los que todavía no están convencidos aprovecho el momento para convencerlos. Venimos trabajándose mucho, sabemos lo que necesita posadas en materia de diversidad, y no solamente en materia de diversidad, sabemos dar el debate cuando hablamos sobre planificación urbana, sabemos hablar sobre capacitaciones, sabemos hablar sobre cómo es el trabajo territorial en los barrios, porque también Colectivo 108 tiene trabajo territorial, la padrinamos dos merenderos, conocemos las necesidades de posadas y nosotros y nosotras somos miembros de esta ciudad y queremos vivir en una ciudad inclusiva. Todos los gays, lesbianas, personas trans que están allá afuera, mujeres, nuestras compañeras feministas, que hace poquito tuvieron un día muy importante, el 28, pedimos el voto de las compañeras porque necesitamos llevar a la municipalidad de Posadas, que tome la birome de intendenta Benilda Dahmer porque es una mujer de trabajo, es una mujer que conoce lo que es la necesidad, que conoce lo que es ir empoderándose, ir llevando ese gran mensaje de la mujer que lucha por sus compañeras y que entiende sobre igualdad de oportunidades.